Hace tan solo unas horas se conoció que este personaje, que es un tiktoker influencer venezolano, que es conocido porque incitaba a cometer crímenes en el territorio de Estados Unidos, como por ejemplo ocupar una casa de la cual usted no es el dueño, lo que se conoce como los Squat. Este personaje identificado como Lionel José Moreno Torres está ahora mismo en custodia de ICE en el condado de Yuga en Ohio. No tiene un récord criminal en Estados Unidos más allá de haber fallado a presentarse a su cita con ICE. Este personaje que hablaba de incitar y incitaba a cometer crímenes no fue arrestado por esto, fue arrestado porque falló en presentarse con ICE a los 60 días. Sí, mira, es fundamental, fundamental de que toda persona que haya sido liberada con un I220A, y voy a ser específico, una liberación condicional y que se le da instrucciones para presentarse en 60 días a ICE, debe cumplir con esa cita. Porque si no lo hace, entonces usted se convierte como un fugitivo y mira lo que le pasa a ese personaje, al señor Lionel, que a pesar de que estaba incitando a cometer crímenes, quien lo detiene es ICE por haber violado esa condición, esa liberación condicional que se le dio. Ahora está bajo custodia de ICE, entonces él va a tener que llevar su proceso, el proceso que lleve, no sé si es un asilo, no sé qué proceso tendrá él. Él va a tener que llevar su proceso en custodia y yo dudo rotundamente de que un juez de inmigración le pueda dar a él una fianza. Puede ocurrir, no sabemos. Cualquiera que mire todo lo que él hacía en TikTok. Es extremadamente importante. Todo lo que él provocaba, yo estoy convencido que él entra en cualquiera de las categorías de prioridades de la deportación, porque es un peligro a la seguridad, cuando a la seguridad pública, cuando usted está incitando a cometer actos violentos, a entrar a una casa y quedarse a vivir en una casa que no es la suya. Y esto es llega también en un momento donde no hay vuelos de deportación, como se llama mi colega Adley Bradley, que Venezuela no está tomando vuelos de repatriación. ¿Qué pasaría en este caso? Sí, en ese caso, él se va a ver perjudicado, porque si no te pueden deportar y tú representas una amenaza pública, te pueden mantener detenido. Eso sí, vas a llevar tu proceso en detención y si pierdes, sí puedes apelar, pero te mantienes en detención. Tú dijiste muy claro, tenemos las prioridades de deportación que aplican de noviembre del 2020 en adelante. No sé en qué fecha llegó él, pero para fines de ello, él pudiera representar o un juez, a la misma vez un juez pudiera representar una amenaza pública. Oí por ahí que estaban hablando de que él estaba sufriendo de una enfermedad. No sé hasta qué punto, porque tú sabes que hoy en las redes se oye de todo. Pero eso sería también algo que tendría que analizarse en el momento de que él tratara de pedir una fianza. Pero yo dudo rotundamente de que a él lo liberen. Es importantísimo, y lo voy a repetir, de no fallar a su cita. Una cosa es que le den a usted un descargo y diga usted no vuelve más y te cierran tu supervisión o tu comparecencia. Y otra cosa es que tú falles con conocimiento de que tenías esa cita. Entonces, ahí tienes un problema. ¿Por qué? Porque te conviertes en un fugitivo y si haces algo parecido o te metes en problemas, ICE te va a detener y te va a decir te liberamos condicionalmente y no te presentaste a tu cita. Abogado, por eso la gente tiene que tener en cuenta, cuando usted tiene una liberación y tiene su cita con ICE, debe ir a la cita. No hay excusa para fallar a una cita. No existe excusa. Bueno, vamos a suponer si tú estás en el hospital. Claro, si hay situaciones agravantes. Exacto. Entonces tú puedes demostrar con pruebas de que mira, en ese momento estaba enfermo, tenía COVID, estaba en el hospital y pides que se te haga una nueva cita. Pero olvidarte totalmente de la cita y como quien dice, dejarlo así y no regresar. Eso te convierte en un fugitivo y te puede pasar lo que le pasó a ese señor. Dice Candelaria Activo, Daniel, mi mujer entró consigo y piguán y le dieron un parol, pero tiene corte el 10 de mayo. ¿Qué me recomienda? Pregúntale. Bueno, si tiene, si tiene un parol, obviamente ella puede cerrar esa corte en el caso de los cubanos y al año y al día aplicar a su residencia. Por lo que le dejo a usted, cubano. Habría que ver cuándo entró. Si está cerca del año, es muy posible que le cierren su corte. Ojo, dependiendo la jurisdicción, porque ahora mismo estoy batallando en varias jurisdicciones que no te aceptan ese parol. No, y abogado, la gente tiene que entender que depende mucho de la comunicación que haya del abogado con el fiscal, porque para cerrar una corte, el fiscal tiene que estar de acuerdo. Y eso es algo que con un notario no va a lograr. Oh, no, no. Definitivamente hay muchos casos. Es más fácil cerrar tu corte cuando la fiscalía está de acuerdo contigo, pero a la misma vez también se puede mandar una moción directamente al juez. Entonces, basado en el caso de Coronado Acevedo, que le dé el poder a los jueces de cerrar los casos cuando tú vas a buscar un beneficio con UCI, con inmigración. Eso yo lo hago muchísimo, pero en ciertas jurisdicciones, ciertas jurisdicciones, hay jueces que no creen que con el parol 212 de 5 te puede hacer residente por la ley de usted cubano. Estamos batallando ahora mismo varios casos de esa naturaleza. Dice aquí Farislay. Hola, buenos días. ¿Por dónde es que notifica ICE para saber si hay cita con ellos? Bueno, cuando tú sales de tu detención, te ponen la primera fecha. Cuando te presentan los 60 días, ahí mismo en el papel que te dan, tienes como como una es como un listado atrás. Tiene muchas casillas y ahí te ponen la fecha que te tienes que presentar. Y por lo general, cada vez que una persona es liberado en la frontera y corríjame si estoy equivocado, le dan 60 días para reportarse a un número de teléfonos que hay que llamar. No es así? Correcto, correcto. En lo general casi en el 99.9 de los casos tiene que reportarse a los 60 días. Hay otras personas que también le dan una instrucción en que tiene que hacer lo que se llama un check in con ICE y ahí tú tienes que coordinar tu cita. Pero 99.9 por ciento tiene que presentarse a los 60 días. Abogado, sé que tiene corte en estos momentos, pero una última pregunta. ¿Qué se puede hacer si te negaron la residencia con I220A y te mandaron una carta para abandonar el país? Bendiciones. Bueno, en ese caso, si la persona se la negaron y no, primero hay que ver cuál es la negación, por qué es la negación. Pero si te la negaron, todavía existe la figura de una moción de reconsideración. Y si ellos tenían la moción de reconsideración, porque no tiene apelación y una moción de reconsideración todavía puede poner una demanda federal. Que eso es lo que se está buscando, una demanda federal individual para que te otorguen un paro. Otra pregunta. ¿Tiene tiempo para mí o ya se tiene que ir? En las dos. Yo cumplo con usted. Me tengo que ir estimado a las dos. Eso me suena como este tema. Me tengo que ir. Contigo está mi corazón. Vamos a coordinar para la próxima. No, abogado, me tiene abandonado. Yo igual siempre le agradezco este tiempo que nos dedica y este espacio, este momento. Aquí está su número de teléfono por donde más lo pueden contactar. Estamos, estamos. Si me escucha, porque se está cortando. Estamos en todas las redes sociales como el abogado Guerrero. Perfecto. Y ahí su número de teléfono. Muchísimas gracias por este tiempo y suerte con su corte. Un placer para mí. Cuídate mucho. Bueno, ahí estaba la inteligencia y el conocimiento del abogado José Guerrero, a quien le agradezco este tiempo que nos ha dedicado a nosotros. También a esta hora quiero agradecer a cada uno de los que se conectan. Dice aquí Mataclarias también negaron la moción.